¡Hola a todos! ¿Qué es lo que vamos a analizar hoy? La Sony RX0 Es probable que si has oído hablar anteriormente de esta cámara te hayan dicho que es una cámara de acción que ha lanzado al mercado Sony para competir con la GoPro, pero esto no es así. Sony no mete a este dispositivo en el saco de las cámaras de acción, la considera una cámara compacta. De hecho, en la web oficial de la marca está listada en la categoría de compactas junto a la Sony RX5, la RX14, la HX90 y muchas otras. Podríamos decir que estamos ante una cámara compacta avanzada en un cuerpo diminuto, eso sí, con algunas características especiales que le hacen algo distinta a las compactas tradicionales, y que por eso tal vez en muchas reviews y canales especializados de tecnología la consideran como una cámara de acción. En primer lugar, llama la atención su resistencia al agua. Sin utilizar ningún tipo de carcasa de agua, es capaz de sumergirse hasta los 10 metros de poco. En segundo lugar, resiste caídas desde 2 metros de altura y una fuerza ejercida sobre ella de hasta 200 kilos. Y por último, la apertura focal de la lente es fija y es concretamente una f de 4.0. Por cierto, como habéis podido comprobar, esta primera parte de la review ha sido grabada íntegramente con la propia Sony RX0, tanto el audio como la imagen. Una de las cosas que más llama la atención de la cámara, aparte de su pequeño tamaño, es el sensor que lleva, ya que es el Exmor RS de un tamaño de una pulgada, algo que hasta la fecha nunca había visto en un cuerpo tan diminuto. La resolución del sensor es de 15,3 megapíxeles. Aparte de esto, lleva un buen procesador, el Bion ZX. Este, por ejemplo, nos permite realizar cámaras lentas de hasta 1000 fotogramas por segundo. La lente está firmada por 6 y tiene 24 milímetros de distancia focal. Todo esto suena francamente bien, pero cuando vemos su precio, la cosa cambia. Está en torno a los 800 euros, así que no es una cámara barata, apta para todos los bolsillos. En la parte que más hincapié quiero hacer es en la que no es una cámara de acción. Por ejemplo, si la comparamos en características con una GoPro Hero 6 Black, vemos como la GoPro incorpora un estabilizador electrónico que nos ayuda a que las imágenes salgan con menos vibración. Mientras que en esta Sony no contamos con esta característica. Para que veáis con vuestros propios ojos la diferencia, os estoy poniendo dos tomas de ambas cámaras frente a frente subiendo unas escaleras. Otro punto donde esta Sony RX0 difiere de las cámaras de acción es que con ella podemos jugar con el enfoque. Es decir, dentro de sus opciones tenemos enfoque manual. A partir de unos 30 centímetros de distancia es capaz de enfocar a un objeto. Por ejemplo, en esta toma lo que estaba haciendo era modificar el enfoque mientras estaba grabando. Esto es algo que con las cámaras de acción no es posible. Tienen el enfoque fijo desde una distancia mínima hasta el infinito. Y no podemos modificarlo. Lo que ocurre es que al tener una lente con apertura focal f4.0 y una distancia focal relativamente pequeña no veremos fondos con demasiado desenfoque. Centrándonos en el aspecto físico de la cámara tenemos un cuerpo casi con forma de cubo que parece muy compacto y resistente. Como ya os he dicho, es pequeña. Es una cámara muy discreta. Tenemos unos 5,8 centímetros de largo, 4 centímetros de alto y 2,9 centímetros de profundidad. De peso está en torno a los 110 gramos con la batería puesta. En cuanto a botones tenemos dos en la parte superior, uno de disparo y otro de encendido. Por la parte de atrás está la diminuta pantalla y 6 botones para realizar la configuración y movernos por los menús. Junto a la pantalla, al lado izquierdo tenemos una tapa que nos da acceso al puerto micro HDMI, al micro USB y afortunadamente al puerto jack para colocar un micrófono externo. Aquí también tenemos la ranura para tarjetas micro SD y memory sticks M2. Con la ranura de la tarjeta hay que tener cuidado porque podemos introducir la micro SD de dos formas y solo una es la correcta. Si ponemos mal la tarjeta es verdad que la cámara nos lo dice al encenderse, pero si por ejemplo nos hemos metido al agua con la cámara ya no vamos a poderla cambiar porque se metería líquido dentro de ella, ya que las tapas tienen unas gomas para evitar que se cuele cualquier tipo de sustancia dentro. En el lateral derecho de la cámara tenemos otra tapa que nos da acceso a la batería, esta es de 700 mAh y la autonomía que nos ofrece me ha parecido algo escasa. Sacando únicamente fotografías con una carga completa he conseguido unas 250 imágenes y en cuanto a vídeo grabando a 1080p a 60 fps he conseguido unos 42 minutos. Lo positivo es que podemos conectarla una powerbank al puerto micro USB y aumentar la autonomía. Por último en la parte inferior de la cámara contamos con una rosca de un cuarto de pulgada para conectar un palo selfie, trípode o incluso un adaptador con el que podríamos usar accesorios de GoPro. Como os podéis imaginar controlar una cámara de este tipo con una pantalla de 1,5 pulgadas no es cómodo, de hecho si necesitáis gafas para ver de cerca os las vais a tener que poner porque las letras se ven pequeñas. Afortunadamente la pantalla no es táctil ya que si lo fuese creo que sería muy complejo dar en la parte exacta de la pantalla con nuestro dedo. Debemos de usar los botones para todo, los menús y el aspecto de la interfaz es como el de otras cámaras compactas de Sony. En mi caso particular al no haber tenido nunca una cámara compacta de esta marca he tardado un poco en adaptarme a su funcionamiento. Quizás lo que menos me haya gustado ha sido el hecho de cambiar de modo. Tenemos que dar a este botón y ya aquí podemos seleccionar el modo que queramos. Me hubiese resultado muy útil tener un botón para cambiar de modo directamente al menos de foto a vídeo y viceversa. En cuanto a opciones tenemos muchas, es un menú amplio donde encontraremos ajustes para el color de la imagen, compensación de la exposición, ISO, modo de medición, estilo creativo, etc. A pesar de tener mucha maniobra de configuración he echado de menos un par de opciones. La primera de ellas es el modo Tile Lapse, no lo he encontrado por ningún lado. Y la segunda es el tiempo de exposición. El más grande que podemos utilizar en fotografía es de solo un cuarto de segundo. Por suerte la cámara tiene conectividad wifi y bluetooth y nos permite a través de la aplicación para móviles Play Memories de Sony manejarla en una pantalla más grande como la de nuestro teléfono. La app funciona razonablemente bien aunque no están todas las opciones que hay en el menú de la cámara pero si las principales y más habituales. Tener una cámara con un sensor de una pulgada en un tamaño tan compacto es una pasada, en especial para cuando viajamos ya que se consiguen fotos con ella de calidad muy decente. Además permite almacenar las imágenes en formato crudo en el famoso RAW. ¿Qué quiere decir tener un sensor más grande de lo habitual? Pues que en fotografías con poca luz va a responder con resultados más limpios con menos ruido que en cámaras de acción como la GoPro, cámaras de la propia Sony de acción, G, etc. Fijaos como estas imágenes sacadas por Santander por la noche son bastante nítidas y con buena definición. El ISO máximo que admite la cámara es 12.800, este valor que determina la sensibilidad del sensor a la luz es un factor clave para recoger más luminosidad en condiciones de mala iluminación. En esta foto que veis he puesto el máximo ISO y en esta cifra se aprecia ruido, pero en las tomas anteriores que estaban a la mitad de este valor el ruido era bajo y esto es un buen indicador de que estamos ante un buen sensor. Otra cosa interesante es la capacidad que tiene la cámara para enfocar, esto nos permite obtener objetos resaltados y fondos desenfocados. No es siempre fácil hacerlo debido a que la apertura y la longitud focal son fijas, pero hay un poco de margen para conseguir el efecto. La cámara tiene modo manual, donde básicamente podemos cambiar el valor del ISO y el tiempo de obturación. El valor que no podemos modificar y que en cámaras reflex o compactas avanzadas tradicionales sí podríamos modificar es la apertura del diafragma. Aquí no se puede hacer por el simple hecho de que es un valor fijo en la lente. Por último, respecto a la fotografía, me gustaría comentaros que si queréis hacer fotos macro lo tenéis complicado. Como ya comenté, es capaz de enfocar a partir de unos 30 centímetros de distancia del objeto. Respecto al vídeo, la cámara no es capaz de grabar en 4K por sí sola. Necesitaríamos conectarla a un dispositivo externo a través de, por ejemplo, el micro HDMI para sacar la imagen en 4K y allí capturar el vídeo. Así que yo no la consideraría 4K. Eso sí, grabando en 1080p a 60 fotogramas por segundo tiene muy buena calidad. El break rate es de unos 50 Mbps y es capaz de codificar los ficheros con el códec XAVCS desarrollado por Sony. Para mí, en el apartado de vídeo, el mayor inconveniente es que la cámara no tenga ninguna clase de estabilización, lo que hace que en situaciones de mucho movimiento los vídeos tengan bastante vibración. Por la noche, al igual que nos pasaba con las fotos, los resultados son muy buenos. Incluso grabando a 60 fotogramas por segundo, donde tenemos menos tiempo para capturar la luz en cada uno de los fotogramas, es razonablemente bueno el resultado. Dentro de los modos, tenemos uno que es el modo manual de vídeo. En el podemos jugar con el ISO y el tiempo de exposición para cada uno de los fotogramas. Otra cosa francamente buena de esta cámara es el audio. Es muy bueno el que recoge. Además, tiene la posibilidad de incorporar micrófonos externos. Os voy a dejar con dos tomas grabadas con viento para que escuchéis la calidad sonora. Bueno, ahora para que comprobéis qué tal se desenvuelve cuando estamos en situaciones de mucho viento el audio, estoy en una zona del Palacio de la Magdalena donde está soplando bastante el aire. Estoy en el modo... Bueno, ahora mismo estoy en la misma situación que antes. Lo único que en el menú de ajustes he activado la opción que se denomina reducción de viento. Y nuevamente, pues estoy hablando a la distancia de la cámara de unos 30 centímetros. Por último, la cámara tiene la posibilidad de hacer cámaras lentas. Consigue grabar durante un instante de tiempo pequeño hasta en 1000 fotogramas por segundo. Lo que ocurre es que, como digo, grabar a 1000 FPS se hace solo durante un par de segundos o una cosa así. No podemos hacerlo de manera continua en el tiempo. La cámara necesita almacenar las imágenes en un buffer y luego procesarlas durante unos cuantos segundos para generarnos automáticamente la secuencia ya en cámara lenta con la velocidad de reproducción reducida. También podemos grabar en 1080 a 480 FPS. Bajar el número de fotogramas por segundo nos hace que la imagen se vea mejor porque es capaz de capturar más luz en cada fotograma. Y si quisiésemos una cámara lenta algo más rápida, tenemos el 1080 a 240 FPS. Mi conclusión tras probar la cámara es que su mayor baza está en tener un buen sensor y un micrófono estéreo. Considero que la cámara no es para todos los públicos, en primer lugar por su precio y en segundo lugar por las características que ofrece. Pienso que es para gente con unas necesidades muy concretas de tener una cámara compacta, muy diminuta, discreta y resistente. No obstante, este concepto de cámara me ha resultado interesante. Espero que sigan trabajando en este tipo de dispositivos, mejorando en características y obteniendo mejores precios. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!